Nosotros en febrero ya organizamos la institución y todas las actividades en el marco de los 60 años, así que a lo largo de todos los meses, y se profundizó en mayo, ustedes siempre nos estuvieron acompañando y lo pudieron mostrar. Bueno, la semana que viene es donde realmente vamos a vivir todo esto que hemos planificado con tanto amor, porque festejar es festejar la vida y festejar todo el esfuerzo de todas las personas que hicieron esto, desde el visionario que fue nuestro fundador, el Padre Jorge Isaac. El martes, el martes es una jornada importante donde la vamos a vivir a pleno con todo el alumnado, específicamente a nuestro nivel, con invitados especiales. Vamos a empezar en la iglesia, como era tradición, estando el Padre Jorge. Comenzamos ahí, está la colaboración del profesor Ronald Comba por no poder estar el padre, junto al profesor Pablo Tosco, hace una celebración en Acción de Gracia. A estos 60 años, ahí también vamos a recordar al Padre Jorge. Cuando terminamos, los alumnos en la plaza los vamos a organizar en escuadras, para que cada escuadra represente las fortalezas que tiene el Instituto Secundario. Y en esa caminata que iniciamos ahí, a partir de la plaza, nuestros niveles, el nivel primario va a estar saludándonos, así como invitamos al público que a medida que recorremos primero la avenida Brinkman, también estamos dispuestos a saludarlos. Cuando llegamos a la esquina del Boulevard Belgrano, ahí va a estar nuestro nivel inicial, con su directora Norma Robledo y su nivel del turno mañana, con sus docentes, saludándonos. Después vamos a cambiar el recorrido, vamos a girar por Boulevard Belgrano hacia el norte, hasta la calle Córdoba y el pasaje, y de ahí tomamos el Boulevard San Martín y luego Avenida Sever. Bien. Así que ese va a ser todo el recorrido de la caminata, con las escuadras, como te decía, representando fortalezas de nuestro nivel, hasta llegar al Instituto. Bueno, vamos a llegar a la esquina de Avenida Sever y Sarmiento, donde se va a descubrir la nueva cartelería, porque en esa esquina siempre está la cartelería de presentación de la Fundación y del Complejo Educativo Padre Jorge y San. Luego vamos a entrar al colegio y en el patio es donde se va a desarrollar un acto que nos hace recordar un poco el acto de reconocimiento que hicimos en los 50 años. Es muy emotivo y nosotros queremos pedirle que todas las personas que estén recibiendo tarjeta de invitación, ya sea en formato papel o virtual, que significa que por algo necesitamos que estén presentes. Vamos a reconocerlos a todos, a los de antes y los de ahora. Así que eso va a ser la parte más emotiva, terminando con un momento artístico. Siguiendo justamente con la cronología de los eventos, ya el día miércoles nosotros tenemos una actividad que es tradicional también en el colegio, que es nuestra Justa del Saber, donde los alumnos compiten entre ellos en conocimientos, en este caso la temática es justamente la historia del colegio, los 60 años, más siempre le agregamos lo que es referente al prócer que da nombre a nuestra institución, que es justamente Manuel Belgrano, el general Manuel Belgrano. Y ayer también fue homenajeado con la entrega de los premios, Manuel Belgrano. Exacto, dicho sea de paso, ese premio, la idea y quienes promovieron este premio fueron alumnos del Centro de Estudiantes, nuestro Centro de Estudiantes, que en aquel momento se dirigieron al Consejo de Liberantes y pidieron que lo conviertan, a partir de una ordenanza, en un premio para todos los alumnos de la ciudad de Brinkman. Que lo oficialice. Exactamente. Así que también nos sentimos orgullosos de nuestro Centro de Estudiantes, que es el más antiguo de la región. Y bueno, el martes, perdón, el miércoles vamos a estar con la Justa del Saber. Y después ya viene el plato fuerte, digamos, ¿no? El acto central del día jueves, que va a comenzar a las 10.30 de la mañana, frente a nuestro edificio escolar, ahí en Avenida Sever, para los memoriosos, donde se desarrollaron muchísimos actos a lo largo del tiempo. Bueno, tenemos preparado todo lo que corresponde a lo protocolar, ¿verdad? Los discursos y la visita a las autoridades, más la parte artística. Y también en ese momento, los alumnos de cuarto grado de nuestra escuela primaria, Manolo de Granó, van a jurar lealtad a la bandera. Manolo de Granó, van a jurar lealtad a la bandera.